¡Dale! ¡Dale! Soy tuyo, pero dicta un papel. Mi vida, la controla en las leyes. Pero en mi corazón, que es el que siempre amó, tan solo mando yo, el mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen mejores que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará para darte con el cielo, que a mí me corresponde ser el mar Me tiene, pero de nada me vale Soy tuyo, porque lo dista un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo y el mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen mejores que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Es que te acompañarte con el cielo y a ti te corresponde ser el mar ¿Quién es el mar que es el mar que es el mar que es el marzón? ¿Quién es el mar? ¿Quién es el mar? Música Me olvidé compararme con el cielo que a ti te corresponde ser el mar Me olvidé compararme con el cielo que a ti te corresponde ser el mar 4 minutos 15, venga Bueno, yo ya no vuelvo a...